Música Canto que trae el sentimiento de mi tierra colombiana Vallenato tu lamento, que dejas huella en el alma Canto que trae el sentimiento de mi tierra colombiana Vallenato tu lamento, que dejas huella en el alma Como tengo que morir, yo me siento muy contento Que se oigan tus paseos, hasta el último momento Como tengo que morir, yo me siento muy contento Que se oigan tus paseos, hasta el último momento Vallenato tu lamento, que dejas huella en el alma Oración del pensamiento, tus notas son espontáneas Y cantan al universo, historia de tierra grata Toda tu belleza encierra, mujeres que como el aire Y fregando tu pureza, engalana en el paisaje Como tengo que morir, yo me siento muy contento Que se oigan tus paseos, hasta el último momento ¿Cómo tengo que morir, como tengo que morir, yo me siento muy contento Que se oigan tus paseos, hasta el último momento Claro que me siento muy contento Que se oigan tus paseos, hasta el último momento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!